El día de hoy es de un video de Toyota Moe, la mano derecha de Mikuito. Toyota Moe nacida un 15 de marzo, es una actriz japonesa afiliada a Style Cube, es miembro de la unidad musical Style Ipsi junto a Mikuito forma Pixis. Nacida en la prefectura de Ibaraki. Son material que se vende, entonces no lo pueden tener gratis, pero es chistoso. También decir que por lo que he visto tiene muchas voces que son así como dulces, como tiernas, como canon Matsubara. Entonces antes de ser una baterista así y antes de ser la idol con Mikuito, una unidad que prácticamente no aparece nunca, pero que existe, fue esa idol gravure. Entonces es de esas cosas que dices, no te esperas. Sinceramente pensaba que era un año mayor que Mikuito. Por cierto, el video de Mikuito ya está hecho, lo pueden ver, lo voy a dejar en la descripción si quieren, ahí estará. Y la verdad es que no hay mucha información. Me imagino que porque también su carrera ha estado más apegada a la parte de ser modelo y un poquito más a la música que a otra cosa. No hay tanta carrera o tanta información que se pueda dar a pesar de que... Y aquí lo que esperaban, exacto. La lista de nombres de cerdos asquerosos que buscaban... Es muy malo, supuesto que se puede dar a través de la簡 setsa. ¡Un Judo de PauaUE! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!